Hace cinco años España estaba en un severo riesgo de que una parte de España se pudiera separar. Es más, hicieron un referéndum de independencia para poderlo lograr, aunque fueran ilegales, nadie fue capaz de evitarlo. Hicieron una declaración de independencia sin que lo pudieran evitar, sin que lo supieran evitar nadie. Además se fugaron de España sin que nadie lo pudiera evitar. El escenario es completamente diferente. En estos momentos el independentismo se ha roto, el gobierno de Cataluña es un buen ejemplo de ello. El Prusés está absolutamente periclitado y las encuestas dicen claramente que lo que era un sentir mayoritario ya no lo es. Y por esa razón yo creo que estamos en un escenario completamente distinto. ¿Qué ocurre? Que todo esto necesita un poquito de tiempo para explicarlo. Claro, si todo es un sí o un no, pues evidentemente en la España es el sí o el no, pues el que no esté donde está uno es un traidor. Y entonces los carnes de traidores lo reparten aquellos que en su momento fueron incapaces de resolver una de las grandes traiciones que se hizo a este país, que fueron dos referéndums de independencia y una declaración unilateral de independencia. La derecha dice que ganan los independentistas, ¿usted cree? Hombre, que yo sepa, los independentistas lo que están pidiendo es amnistía y un referéndum de autodeterminación. Y no hay ni amnistía ni referéndum de autodeterminación. Dicho esto, a mí no me gusta nada que lo que le guste a los independentistas me vaya a gustar a mí. Y por tanto gustarme no me gusta nada. Lo que sí entiendo que en estos momentos lo que hay que intentar por todos los medios es que lo que ocurrió no vuelva nunca más a ocurrir.